Un día subanó la montaña, en la cima nos volvamos a ver. Será entonces, cuando un sol amanezca, flotará una bandera, y podremos volver. Cuando el cielo se vuelva más azul, y por siempre brille más nuestro sol. Amado a mano, por delante la estrella, con la cruz por el pleba, destruiremos la luz. Si caemos nuestra sangre que roja, bañará la llanura y el mar. Y piñendo, que roja nuestras olas, a la patria que llora, que trae la libertad. Y piñendo, que roja nuestras olas, a la patria que llora, que traerá libertad.